Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno señores, como vieron en el título, en el día de hoy vamos a estar hablando de los nuevos labiales de la marca Débora Estos son los Velvet Matte Lipstick La verdad, les tengo que decirles que la primera vez que fui a buscar estos labiales fui bastante, bastante dudosa Y un poco incarna, como siempre, porque entendía que eran unos labiales que realmente no me van a gustar Y yo dije, bueno, déjame llevarme un solo labial porque con un solo labial yo voy a saber si me gusta o no me gusta la fórmula Y vamos a ver que tal me da Y me decanté por un labial oscuro, que es este que yo he puesto Porque para mi, la prueba de estos labiales líquidos, no solamente de los de Débora, sino en general Yo siempre los pruebo con labiales oscuros o tonalidades más oscuras porque es con las que a mi siempre me ha ido mal Y la verdad es que yo fui directo a buscar uno de los tonos más oscuros Porque decía, no voy a hacer nada con los claritos Sino con los oscuros que son siempre los más difíciles y los más complicados Porque son los primeros que se te caen, los primeros que se hacen parches, etc. Así que bueno, después de estar la introducción y sin más dilación, vamos a empezar Bueno, lo primero que hice después de obtener mi labial fue meterme en su página a ver que dicen ellos de estos labiales Y lo que dicen es que son de acabado mate, que no son transferibles Son de una textura suave, confortable y ligera Que son de larga duración, que no se acartonan, que cubren de una sola pasada Pero meten un color intenso y también dicen que son unos labiales que están libres de parabenos, libres de talco y libres de fragancias Y bueno, esta gama en total tiene 9 tonos, tiene un precio de 7,95 Aunque, digo, 7,95 en primo Aunque he leído que en otros sitios cuesta 11, 11 y pico de euros Y la verdad que ya es un exceso Y otro dato curioso es que las 9 tonalidades vienen por numeraciones Cada tono no tiene un nombre, sino que tiene una numeración Y ellos recomiendan que el modo de usar es un labio limpio, que esté seco Que no nos hayamos puesto bálsamo con anterioridad Y también recomiendan que nos lo apliquemos de una sola pasada Porque si te lo pones varias veces, ahí sí se te puede acartonar y se te puede resecar muchísimo el lío Y bueno, les cuento una experiencia personal Cuando fui a la tienda, yo no soy de que te dicen Mira, ese labial es buenísimo, compro 30 labiales ¿Por qué no? Porque después si yo compro otro solo labial y ahí no me funciona Entonces la verdad es que voy a derrochar dinero y me voy a poner mal humor porque es así Fui y busqué el labial que más me gustaba Porque la gama va desde nude hasta rojo Pasando por unos rosados, unos fusias La verdad es que hay unos colores muy muy bonitos Y la verdad es que son bastante vivos Hay que decirles, señores, que yo he ido varias veces y los labiales están agotados O sea, yo fui anoche y estaba el rojo Estaba un nude y estaba uno que es medio vino tinto Yo esto la verdad es que realmente les he puesto a prueba Si es una realidad, que como pueden ver, no transfiere Realmente es una textura que se siente bastante ligera en el rostro De hecho, ni siquiera se siente, como pueden ver, no marca ni transfiere para nada Porque realmente para nada No tengo ni siquiera una pizca de labial en las yemas del dedo Se siente bastante ligero, como les dije Y si es una realidad que con una sola cobertura O sea, con una sola aplicación, perdón Tienes total cobertura De hecho, este, bueno, no es el maquillaje Esta vez me lo apliqué y me lo apliqué simplemente con lo que trae el aplicador Que de hecho, el aplicador es bastante curioso Porque es un poco más indignado del que estamos acostumbrados a ver en los glows ¿Qué más les puedo decir? Porque es que la verdad es que el labial me ha gustado muchísimo He bebido agua, señores, y el labial se mantiene allí Si es una realidad que cuando comemos el labial se va un poco Porque sí, se va un poco Porque también es una realidad, señores, que cualquier labial Es más, el maquillaje en general con aceite se va Eso es así O sea, no es que el labial sea bueno o es que malo O es que comiendo no se me va No, hay unos labiales que pueden aguantar un poco más Hay otros labiales que pueden aguantar un poco menos Pero sí es una realidad que el maquillaje en general con aceite se va Tan así, que muchas veces tenemos maquillajes bifásicos Que lo que ayudan es a eliminar el maquillaje o a retirarlo muchísimo más rápido Así que cualquier labial que se te vaya comiendo No es que el labial sea malo Es que simplemente el labial con aceite se va Pero con este pasa algo que a mí me gusta mucho Que se va retirando gradualmente No se te quita del todo O no se te quita solamente la mucosa del labial Que eso realmente queda bastante feo No, este se te va quitando gradualmente Y te va dejando un tonito en el labio Que es bastante agradable O a mí en lo personal me gusta mucho Porque entonces no llevas la boca súper pintada Sino que es que llevas un halo del labial Y la verdad es que queda bastante bueno Sí, tiene un color bastante intenso Porque la muestro un botón Y señores, es una realidad que no sea cartona Pero también es verdad que Como dicen en la página Si nos ponemos varias capas Es verdad Se va cartonando Se te va resecando muchísimo el labio Y se te va cayendo como a pedacitos Realmente son unos labiales de muy buena calidad De hecho, para mí son unos labiales Que son buenos, bonitos y baratos Aunque este no sea el caso Pero bueno, en general Yo realmente los recomiendo No tengo como nada negativo Que decir de ellos Porque realmente no tengo negativo Quizás la gama de colores Yo la veo como Como muy en los rosados Quizás deberían ampliarla un poquito más Hacer colores un poco más marrones Quizás algún que otro naranja Porque realmente vi Que la gama de colores Está estacionada prácticamente En los rosados Y obviamente en colores Que se derivan del mismo Pero bueno, esto es modo personal De cada quien Así que nada Yo realmente recomiendo estos labiales Si tú los has usado Si te gustan Si tienes algún comentario que hacerme Si tienes alguna consulta que hacerme Me los dejas Como siempre digo En los comentarios Y yo por mi parte Como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerden Que si ustedes no se han suscrito En el botoncito rojo Que está debajo Suscríbase Y usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao, chao